¿Qué ha pasado? ¿Qué nos tomamos acá? Parándolos, para que la red del carro, hermanos, estoy entrando acá a lavarme las manos y me pone un agua de 500 soles, hermanos, sin hacer nada. No tengo ni un pasajero arriba, nada. No tengo nada, la puerta abierta, nada. Me paras, se paran acá para robarte. Municipalidad te roba. ¿Qué más? Se dedican a robarte. Nada más. Nada más. A robarte, porque son unos ladrones de mierda. Toda esta municipalidad de mierda, Perú de mierda, policía de mierda. ¡La puta madre! ¡La puta que nos parió con el perra! ¡Cucha de sumares! ¡Caldito! ¡Caldito! ¡Caldito de puta! Robo de mierda, ladrones y la cucha de sumares no le dan vergüenza. ¡Ladrones de mierda! ¡Son unos rechuches sumares! ¡Son estos cuches sumares, hermanos! ¿Cómo te van a venir acá? Poniendo una papeleta de 800 soles, por estar parado ahí. ¿Tú ves ese? ¿Qué es eso, hermano? ¿Esta hueá es un robo? ¿Qué mierda es? ¿Dónde chucha estamos? Este Perú, qué mierda es tierra de nadie. Vienen esos hijos de puta, pero si le das 100 soles, no te ponen ni mierda. No te ponen ni mierda si le das 100 soles. ¿Qué quiere, hijo de puta? 100 soles. ¿Para qué? Para irse los atraves a este cuchesmares que quiere vivir de nosotros. Porque nadie le da 100 soles, te ponen la papeleta de 500 soles. ¿De dónde chucha le voy a sacar 100 soles ahorita? Si no me da ni una vuelta. No he tomado ni desayuno. ¿Quiere que le dé 100 soles? ¿Hijo de puta? Policía y la concha de su madre que son. Malditos policíos. Por eso que lo matan como perro estos conchas de su madre.